...aun mejores maestros. No es que no lo creamos, de verdad que muchos, muchos profesores hacemos lo imposible por dar todo, pero no es suficiente. Si además, a la luz de nuestro salario y de nuestras condiciones, observamos que los funcionarios ganan un dineral. Para sin contar, sin contar bonos y todas las tecnologías que reciben los altos funcionarios, estamos hablando de salarios de 120 mil para arriba. ¿Qué comparan con un salario que neto, en mi caso, después de 35 años de laboral, de tener 30 horas base, a pesar de que soy de las, fíjense, de las privilegiadas, gano 23 mil pesos con todo y lo que nos dan por antigüedad, con todo y los estímulos. ¿Qué comparan con los salarios de más de 128 mil pesos, perdón, más los bonos? Por ejemplo, un exdirector de C.C. H. Vallejo nos comentaba que llegaban a ganar 200 mil pesos un director. ¿De qué se trata entonces? ¿Cuál es la situación? Nosotros creemos que si nos dieran menos horas, si tuviéramos mejores salarios, tendríamos muchísimo más tiempo para atender a nuestros estudiantes y estos serían todavía mejores. Por todos estos motivos, compañeros, los invitamos a estar de este lado, con nosotros, porque si no caminamos juntos, nos van a seguir dividiendo, nos van a seguir golpeando. Por otro lado, queremos decirles, por ejemplo, que una demanda de los estudiantes y de la comunidad es, por otro lado, que nos informen del caso de nuestra compañera Irene Mendoza. Ustedes saben que fue asesinada en un salón de nuestra escuela. Ustedes saben que a la fecha no tenemos un dictamen oficial de lo que ocurrió y nos parece que no podemos hacer como que no ha pasado nada. Ha habido un asesinato en nuestra escuela y tenemos que saber qué pasó, cómo ocurrió. De lo contrario, no podrá haber justicia para Irene Mendoza, para su familia. No podrá haber eventos que podamos evitar y la tragedia se puede repetir. No nos parece justo, no nos parece digno que la universidad, la PGJ, la PGR, no nos informen de qué aconteció. Se supone que hay dos grandes líneas de investigación. Por un lado, que fue una bala perdida. Por otro lado, que fue una bala detonada desde el interior de nuestra escuela. Los peritos del Politécnico, de la PGR, de la Policía Militar, ya dictaminaron que fue interna esa bala que se detonó. La universidad, según una nota periodística del milenio, tiene otro veredicto. Pero nosotros, esta comunidad, no saben qué ha pasado. Exigimos, compañeros, que se sepa qué pasó, para evitar que esto vuelva a ocurrir. Entonces, les estamos proponiendo, si ustedes están de acuerdo con nosotros, a que firmemos una carta demandando que nos informe tanto todas las instancias que deben hacerlo, como es el gobierno de la Ciudad de México y las autoridades universitarias, particularmente el director de este plantel. Así es las cosas, compañeros estudiantes. Los invitamos a que se unan a esta lucha y discutamos, quizá en una próxima asamblea general, cuáles son las medidas pertinentes a seguir, pero eso depende de si ustedes están de acuerdo, de si ustedes van a querer discutir con nosotros los pasos a seguir. Una última cosa que queremos comunicarles es que, a raíz de todo este movimiento, los maestros hemos, finalmente, y debido a que hubo una reforma de la Ley Federal del Trabajo, hemos organizado un nuevo sindicato, el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queremos construir un sindicato diferente, de lucha, que no sea como la Zapaunam, que es un sindicato blanco, que se creó después de haber metido a la policía a estas instalaciones y llevándose presos a muchos, a centenares de profesores. Que sea un sindicato que nos represente. Pero sabemos que ese camino es largo y que aún nos falta mucho. Así es que, por ahora, a continuación, tomará la palabra la Secretaria General de Zitaunam y, posteriormente, otros compañeros profesores. Gracias, compañeros. Buenas tardes, compañeros estudiantes, compañeras. Esta lucha, que es una lucha no solamente de los profesores, no solamente es una lucha por mejores condiciones laborales, no, es una lucha por mejorar el nivel educativo de nuestra institución. Que es cierto, es una de las instituciones, una de las universidades más importantes de América Latina y más importantes del mundo. Y aún así, los profesores de esta universidad, el 75% de los profesores, somos profesores interinos, profesores de asignatura. Que si bien decía la maestra Sonia, que me antecedió, los más privilegiados, si así se pudiera decir, profesores de asignatura tienen un salario aproximadamente 20 mil pesos, con todas, con todos los estímulos y demás. Hay profesores, o habemos profesores, en esta universidad que no ganamos más de 3 mil pesos quincenales, con posgrados, con maestrías, con doctorados. Y esos son nuestros salarios. Salarios que definitivamente redundan, o condiciones laborales que redundan en la educación que estamos impartiendo. Porque entonces tenemos la necesidad de buscar las dobles o las triples jornadas. Por eso, esto da como resultado la asamblea que nos unamos en la asamblea de profesores universitarios. Y más adelante, construir una nueva alternativa, un sindicato independiente que nos permita dar la lucha por mejorar nuestras condiciones laborales. Pero siempre hemos dicho que la lucha tiene que darse desde abajo, con los estudiantes. Hombro con hombro, tenemos que avanzar junto con ustedes. El pasado 16 de julio se nos otorgó ante la Secretaría del Trabajo el registro y la toma de nota de este sindicato. Es un sindicato, es un esfuerzo que se está construyendo. Apenas estamos naciendo como sindicato. Y estamos convocando a todos los profesores a unirse a esta lucha, a dar esta lucha, a construir esta nueva posibilidad, un sindicato distinto que nos convoque a luchar por mejorar nuestras condiciones laborales. Y como consecuencia, poder dar lo mejor, más de lo mejor. Porque es cierto que cada uno de los profesores, o en su gran mayoría, nos paramos en las aulas a dar lo mejor de nosotros. Es esta convocatoria que les estamos haciendo a luchar con sus profesores, con cada uno de sus maestros, a informarles en sus aulas, a informarnos unos y otros para poder estar haciendo un frente común, profesores, estudiantes, trabajadores. Solamente así podemos ganar la lucha. Solamente así podemos hacerle frente a la investida de las autoridades. porque son las autoridades las que nos están, están hermando cada vez más nuestro trabajo. Hay compañeros profesores en este semestre, no solamente de este plantel, sino de todos los planteles de CSH, de todos los planteles de la nacional preparatoria, de escuelas y facultades, que cada semestre se quedan sin horas frente al grupo. No han sido contratados. Tenemos un enorme grupo de profesores que no han sido contratados. Y profesores también que semestre con semestre tenemos que estar esperando si somos o no somos contratados. Que se nos reducen nuestras horas frente al grupo y como consecuencia nuestro salario. Y cada semestre, cada semestre, cada periodo lectivo se viene quedando un número mayor de profesores. Porque se contratan profesores por cuatro, por cinco horas que para el siguiente semestre no tienen nada. De esta manera es como estamos convocándolos a unirse a esta lucha que también es de ustedes. A unirse a esta lucha porque en unos cuantos años ustedes estarán ingresando al mercado laboral. y muchos de ustedes van regresando a dar clase a estas instituciones. Compañeros, nos estamos convocando, nos seguimos convocando, compañeros profesores. Va a tomar la palabra un profesor, el profesor Pedro del CSH Vallejo. Bien, muchas gracias a todos los compañeros, alumnos que están aquí escuchando. Primero, quiero agradecerles y señalarles que esta lucha no es solo de los profesores, también es suya. Porque ustedes ahorita que están estudiando en el CSH lo hacen con la convicción de tener un mejor ingreso. Ustedes estudian porque lo hacen con la convicción de que el día de mañana van a tener un mejor trabajo. Y déjenme darles una mala noticia. No va a haber mejores trabajos. Y no va a haber mejores trabajos porque las condiciones económicas en las que está el país no lo permiten. De hecho, si ustedes platican con cualquier profesionista se van a dar cuenta de algo. No ganan bien. En este país estudiar ya no es sinónimo de triunfo. Por eso es que nosotros, los profesores, iniciamos hace algunos años una lucha. Porque nos dimos cuenta que el día que nosotros nos jubilemos ya no vamos a recibir pensión. ¿Qué significa eso? Que a pesar de estar trabajando 30, 20, 40, 50 años ya no vamos a tener cómo mantenernos cuando lleguemos a ser ancianos. Y suena fue lo que voy a decir que el futuro de la mayoría de los profesionistas está trabajar en un vuelvo de cerillito. Suena terrible ver a las personas de la tercera edad trabajando en el metro, limpiando, después de tener una larga vida laboral y terminar sus días trabajando. porque no les alcanza con lo que ganan. Esa es la verdadera razón por la que estamos nosotros luchando. Porque muchos de los profesores que tienen ustedes, los que trabajan en esta casa, los que trabajan en la máxima casa de estudios, son despedidos cada semestre. A sus profesores cada semestre los vuelven a contratar. ¿Con qué fin? Con un error sencillo. que no hagan antigüedad. A los profesores que trabajan aquí les pueden quitar grupos y no va contra la ley. Pero entonces, ¿cómo repercute eso con ustedes? De manera muy sencilla. Muchos de los profesores que están dando aquí clase, nosotros, no despectivamente, sino como, podríamos decir, hasta con cariño, hasta con una ironía de la que nos burlamos nosotros mismos, decimos que somos profesores ratoneros. Que trabajamos un ratito aquí en el CSH y luego nos vamos otro ratito al bachilleres o otro ratito a otra escuela para completar el salario. ser profesor ratonero no es una vergüenza. Pero sí es una vergüenza que las autoridades de esta casa de estudios, de la máxima casa de estudios, ganen hasta 200 mil pesos. Que no hagan el mismo trabajo que hacen los docentes, aunque en teoría ellos también son docentes. ¿Por qué están estos desajustes salariales tan grandes? Porque la universidad tiene una élite política, académica, que no deja crecer las condiciones para que los demás profesores puedan ganar y tener las mismas condiciones que ellos. Venimos ante ustedes, compañeros estudiantes, con mucha humildad para explicarles esto, para decirles que estamos hartos de que cada año es lo mismo, de que cada año tenemos que estar mendigando ante la dirección para que nos den un grupo que ya se acabó y que si es necesario parar este plantel y los 5 CCHs lo vamos a hacer como lo hicimos el año pasado. Pero necesitamos que para hacerlo ustedes sean conscientes de todo lo que estamos defendiendo. Que no es un paro nada más por hacerlo, sino que hay que discutir y que en la máxima casa de estudios lo que debe prevalecer son las ideas. necesitamos que ustedes se pongan a estudiar y que conozcan estos elementos de análisis para que después no digan ¿por qué están haciendo esto los maestros? ¿por qué nos pasa esto? De verdad, muchachos, si ustedes no reflexionan, si ustedes no ven lo que está pasando en estos momentos, en 5 o 6 años van a estar igual. Muchas gracias. Si algún profesor quiere tomar la palabra, la maestra Pilar de Prepa 5. Buenas tardes compañeros de las casas blancas de Vistacalco. Convocamos a los profesores así como a los compañeros estudiantes a escuchar estas problemáticas porque son problemáticas de violencia. La violencia que están ejerciendo las autoridades y los gobiernos a nivel nacional no solamente es una violencia física, una violencia que ejercen los gobiernos en estado de guerra. Tenemos que ustedes pueden ver en la India cómo matan a las mujeres, violan a las mujeres, a los niños los desaparecen. México está en esta situación que no ha parado. Otra situación de violencia es que violentan a los estudiantes físicamente y lo hemos visto. Muestra de ello es esta escuela. Igualmente los profesores somos violentados laboral y emocionalmente porque firmamos contratos anuales y trabajamos en contratación por hora lo que significa que nuestra hora trabajada tiene un valor de 90 pesos. Esta situación es grave porque si ustedes pueden ver el cheque de sus maestros va a haber maestros que están ganando mil, dos mil, tres mil pesos a la quincena y van de un trabajo a otro como ya lo comentó un compañero maestro. esto demerita la salud ¿por qué? Porque andamos corriendo por toda la ciudad tenemos dos o tres empleos esta es la situación nacional es la contratación por horas es nuestra realidad se están perdiendo los contratos colectivos de trabajo que implican que un trabajador tiene seguridad en su empleo y esta es una condición que estamos exigiendo desde diversas trincheras no solamente desde los trabajadores universitarios sino también de todos los trabajadores del país porque lo que está en riesgo es la antigüedad que cuando nosotros nos jubilemos esto se tome en cuenta además la mitad de estos sueldos que son bajos se nos dan por estímulos quiere decir que si nosotros llegamos tarde o nos enfermamos se nos descuenta la mitad del salario dependiendo también de cómo sean nuestro desempeño estos estímulos es injusto que estén integrados al salario que incluso nosotros los tenemos que gestionar año con año si a cualquier profesor se le olvida registrar digitalmente su estímulo va ganando seiscientos o menos ¿por qué dicen no? pues a ti se te olvidó y es la mitad de tu salario tendremos que son cuestiones muy delicadas que la violencia laboral que se está ejerciendo es un modo también de que no hagamos trabajo de investigación y que crezcamos también como profesionales ¿por qué? porque obviamente si nosotros nos capacitamos y podemos hacer investigación esto será en beneficio también de la educación sin embargo esto no se ha parado de hacer porque sabemos que es importantísimo seguir investigando tenemos también que estas realidades no solamente son nacionales que son políticas a nivel mundial y que tenemos que atacarlas también en todo nuestro continente de América lo que implica un trabajo colectivo de formación de formación también de jóvenes en otros países de profesores en otros países pero incluso también de ustedes como jóvenes necesitamos que se cultive a los jóvenes que no están en estas escuelas que se les informe de estas realidades porque en verdad que se abusa no solamente de los que tienen el poder del conocimiento sino también de los compañeros que no pueden acceder a la educación pública es fundamental por tanto que se hagan labores con los medios masivos de comunicación a nuestro alcance para difundir las problemáticas e incluso los conocimientos porque solo en base a esto podremos crear grupos donde se haga un trabajo colectivo el trabajo colectivo que es un trabajo que no sabemos hacer que nos cuesta mucho trabajo pero que será fundamental para que no se repitan también estas políticas que nos empobrecen que nos quitan los derechos logrados por generaciones anteriores como es el derecho a la educación pública al trabajo digno a la salud tendremos por tanto este trabajo que hay que hacer no solamente como estudiantes como profesores sino como trabajadores que tenemos que organizarnos para el bien y el futuro posible de nuestras sociedades que no sigan abusando del poder y del uso de la riqueza que se haga una distribución equitativa y donde se vean también las necesidades que tienen los estudiantes los profesores los trabajadores que se democratice pedimos por tanto ¿por qué? porque solo la distribución digna del ingreso se puede tener también una estabilidad necesaria para el desarrollo de un país y bueno les agradezco su atención bueno compañeros vamos a culminar este mitin con tres propuestas primero como ven aún somos pocos y requerimos difundir más esta lucha que más compañeros se enteren de la situación tan compleja de los académicos entonces les pedimos que cada uno de ustedes difunden su grupo y los invitamos a sacar cartulinas carteles que peguen por la escuela que digan por ejemplo los estudiantes nos unimos y nos solidarizamos con los profesores de la universidad por mejores condiciones laborales o lo que a ustedes les nazca del alma para que ustedes sean también difusores de esta lucha segundo vamos a publicar una carta que haremos pública que llevaremos a la rectoría y a la PGR sobre el caso de IDEM Mendoza perdón exigiendo que nos informen del estado de la investigación que la firmen y que nos ayuden a difundirla tercero que a propósito de que viene el cambio del rector y por cierto también el cambio del director en esta escuela se abra el debate sobre la discusión de la democracia en la UNAM que realicemos foros conferencias y como digo si es posible culminar en una gran asamblea para saber qué opinan los estudiantes se supone que ha habido un cambio de régimen donde 30 millones de mexicanos dijimos ya basta la situación anterior pero cómo se refleja eso en nuestra universidad cuáles son los cambios ustedes acaso saben compañeros cómo se elige el director cómo se elige el rector quién es la junta de gobierno bueno todo eso habrá que discutirlos de los contrarios seguiremos siendo gente que vivimos así que sabemos que nos matan que nos asesinan para colmo en nuestro salón que nuestro maestro ya no está ese maestro que me dio unas clases padrísimas que se preocupó por mí simplemente ya no regresó y en cambio desafortunadamente a veces quienes regresan son profesores que no tienen interés académico chavos compañeros estudiantes compañeros profesores compañeros trabajadores o hacemos conciencia de esto o nuestra universidad dejará de ser la máxima a pesar de que hagamos un esfuerzo enorme todos sobre todo ustedes que son el corazón de esta universidad los estudiantes sobre los cuales depositamos nuestra confianza sobre los cuales tenemos la esperanza porque números son muchos y junto con nosotros quizá apoyándonos un poco con nuestra experiencia podemos transformar esta universidad pues les pido a pesar de ser poco que gritemos un Goya ¿están de acuerdo o no? ¡Sí! Bueno pues viene México Pumas Universidad Goya Goya Cachum que chum rara Cachum que chum rara Goya Universidad Pública y gratuita Científica Popular Para todos Con vida digna para los maestros sin perros Viva nuestra universidad Muchas gracias por su asistencia Muchas gracias por estar aquí Estudiantes que nos escucharon no saben lo valioso que es para nosotros que nos escuchen y que defundan nuestra lucha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!